Aló? Si bebe? Mami donde estas? En casa y tu? Estoy en el estudio grabando pero tu vienes y yo te atiendo Si estaría en cuanto termine de hacer mi tarea Ajá, tu sabes Siempre te llamo tu me atiendes De mi estas pendiente Quiero complacerte Porque conmigo tu te vienes Sales de la rutina conmigo Tu te detienes En la calle una santa En la cama una diabla Su carita cualquiera engaña En la calle una santa En la cama una diabla Y lo que quieres tu Es lo que quiero yo En la calle una santa En la cama una diabla Su carita cualquiera engaña En la calle una santa En la cama una diabla Y lo que quieres tú Es lo que quiero yo Lo que quieres tú es lo que quiero yo Cierra los ojos, ma Que la carita de santa a mí no me engaña Debajo de su pelo tiene cuernos Y los esconde cada vez que vamos a vernos ¿De dónde viene? Yo no sé Pero me enamoré Su manera de hablar o su pose Creo que eso fue Ella estudia y es bonita Enamorada hasta de joderle al artista En la calle una santa En la cama una diabla Su carita cualquier engaña En la calle una santa En la cama una diabla Y lo que quieres tú Es lo que quiero yo En la calle una santa En la cama una diabla Su carita cualquiera engaña En la calle una santa En la cama una diabla Y lo que quieres tú Es lo que quiero yo Camina en la calle nadie te nota Conmigo una diabla tremenda una loca Siempre la llamo no me pone pero soy el que le hace bajar agua y quiero clic clic clac 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 Venir a mi casa Venir a mi casa Venir a mi casa Venir a mi casa Oh 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 Yo soy cordero ma Yo soy el nuevo de la nueva En la calle una santa En la cama una diabla Su carita cualquiera engaña En la calle una santa En la cama una diabla Y lo que quieres tú Es lo que quiero yo En la calle una santa En la cama una diabla Su carita cualquiera engaña En la calle una santa En la cama una diabla Y lo que quieres tú Es lo que quiero yo Eduard F. en el beat Yo-Yo oficial detrás de cámara Lo que quieres tú es lo que quiero yo Cierra los ojos, ma Que la carita de santa a mí no me engaña Debajo de su pelo tiene cuernos Y los esconde cada vez que vamos a vernos ¿De dónde viene? Yo no sé Pero me enamoré Su manera de hablar O su pose, creo que eso fue Ella estudia Y es bonita Enamorada está de cordero el artista En la calle una santa En la cama una diabla Su carita cualquiera engaña En la calle una santa En la cama una diabla Y lo que quieres tú Es lo que quiero yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!